Darles detectó respuestas, es decir, responde a los cambios continuos en el medio externo e interno del cuerpo, controla y integra las actividades de todos los órganos y de todos los sistemas orgánicos en general. Se puede dividir anatómicamente, a grandes rasgos el sistema nervioso central, que conforme el encéfalo y la médula espinal y el sistema nervioso periférico, incluye todos los nervios craneales, espinales y periféricos, que conducen impulsos desde el sistema nervioso central y hacia él. A grandes rasgos el tejido nervioso se puede separar en neuronas y células de la neuroglía. Las neuronas son la unidad funcional del sistema nervioso, son células que tienen una membrana plasmática polarizada negativamente en estado de reposo, esto les otorga la capacidad para recibir estímulos desde otras células o receptores, transformarlos en impulsos eléctricos, que se llaman impulsos nerviosos, y pasarlos a otras neuronas o células receptores. La transmisión de esta información especializada se llama sinastos, es neurón y neuronas. Ahora bien, las partes de la neurona. Se puede dividir en el somas y sus vaginaciones. El somas es la parte más dilatada de la neurona, es el cuerpo, contiene al núcleo cromático con un núcleo prominente, con citoplasma alrededor, se pueden encontrar los típicos organelos de una célula, con nitocondrias, con fejo de golpe, lisosomas, etc. Y va a haber abundante retículo antoplasmático rogoso y ribosomas libres. Todas las agrupaciones ribosómicas van a conformar los cuerpos de nícel, que se tiñen intensamente con colorantes básicos y de manera metacromática, con colorantes de tionina. Son estas cositas que ven aquí en el esquema, ahorita vamos a los cortes. Tienen sus sitiosqueletas, tienen neurofibrillas, que se componen por filamentos intermedios, le dan soporte y se estén a la célula. También contienen microtúbulos, que ayudan al transporte de los organelos a lo largo de esta plaza, con la neurona. Ahora sí, los cortes. A la derecha se observa un corte de médula al final del humano, teñida con azul de turbinina. Si ven, los somas se aprecian bastante bien. Podemos observar el núcleo totalmente circular, todas las granulaciones que son los cuerpos de nícel. Acá también. Aquí también parece un soma, porque está muy delatado, pero todo se ve azul. Tal vez está repleto de granulaciones ribosómicas de los cuerpos de nícel. Esto refleja una intensa actividad de síntesis proteica. Conforme envejecen las neuronas, se les va a ir acumulando un segmento que se llama lipococina. Es el producto de los disisomas y se puede observar como granulaciones amarillo, pardas amarillentas. Bien. Ahora, sus evaginaciones. Las primeras zonas de nícel. Su función principal es la de recibir estímulos del medio externo o de otras neuronas y pasarlas hacia el soma. Las dendritas pueden contener también pitocondrias, complejos de gollis, microtúbulos y los propúsculos de nícel. Es decir, también se van a asignar como de la misma forma que el soma. Las dendritas son evaginaciones con un diámetro menor que los axones y estarán muy ramificadas. Parece como las ramas de árboles y por eso reciben el nombre de arborizaciones dendríticas. Nunca van a estar minimizadas. La otra evaginación es el axón. Bueno, antes de eso, aquí están los cortes para observar las dendritas. Me gusta más la de la derecha, teñida con violeta de genciana. Estas son las dendritas. Ok. Si se alcanzan a ver, también están teñidas del mismo tono del soma porque contienen un cuerpo oscuro de nícel. Ese es el axón. Ya no se teña de la misma forma. En este está un poquito más complicado. El número cuatro señala las dendritas. Este es el soma. Se alcanza a ver, no sé si le alcanza a ver más oscuro el núcleo, el núcleo. Y no, pues no importa. Me gusta la dendritas. Y estas son las dendritas. Ahora sí, el axón. Es otra evaginación muchísimo más larga que las dendritas. Cada neurona solamente va a tener un solo axón y transmite información desde el soma hacia otras neuronas o células infectores. Se une el cuerpo de la neurona por medio de una elevación cónica que se llama conoaxónico. Entre el conoaxónico y el axón como tal se encuentra en el segmento inicial. Y adentro está la zona de gatillo donde se generan los impulsos nerviosos. El conoaxónico puede tener mitocondrias y complejos de golgi pero ya no dejará pasar a los corpúsculos de nícel. Es decir, ya no se va a teñir de la misma forma que el soma. Los axones pueden tener ramificaciones perpendiculares que se conectan a él que se llaman colaterales axónicas. Y van a terminar en unas prolongaciones delgadas que en conjunto se llaman telodendrón. Si se alcanzan a ver, el telodendrón termina como en unos ensanchamientos. Estos son los bulbos sinápticos y contienen los neurotransmisores que se van a llevar a la estación sináptico. Siguiente. Las neuronas se pueden clasificar por su forma, por su estructura. Pueden ser meticulares y tienen dos o más dendritas y un solo axón. Estas las encontramos en el sistema nervioso central y son todas las neuronas motores. Las neuronas bipolares tienen solamente una dendrita ramificada y un solo axón. Las las encontramos en la retina del ojo, en el oído interno y en la zona cotaria del encéfalo. Y tenemos las neuronas pseudonipolares o unipulares. Esta nada más es una sola vaginación que sale del soma y se divide en dos ramas axónicas. Las podemos encontrar cerca de los receptores sensitivos, cerca del sistema nervioso central. Ahora, se pueden clasificar por su función. Son las neuronas sensitivas. Estas transmiten impulso desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Sus somas se encuentran en las fibras nerviosas aferentes, somáticas y viscerales que transportan sensaciones de dolor, de temperatura, de depresión de tacto desde las superficies corporales y también sensaciones de dolor y propriocepción desde las viscerales. Por otro lado están las neuronas motoras. Transmiten impulsos desde el sistema nervioso central hacia las células efectoras. Sus somas ahora se encuentran en las fibras nerviosas eferentes, somáticas y viscerales y pueden transmitir impulsos voluntarios al sistema multimuscular e impulsos involuntarios al músculo liso, las fibras de Purkinje y a las glándulas. El último caso de neuronas por su función son las interneuronas. Estas nada más van a formar redes de integración, de comunicación entre las sensitivas y las motoras. Y dos casos particulares de las neuronas interneuronas son las células de Purkinje y las neuronas piramilares. Lo que las distingue es solamente de esa forma. En el esquema pueden ver el soma bastante circular, pero en el corte se ve ovalado, largo. Lo que las distingue es una sola evaginación que se difurga y de ahí salen las arborizaciones dendríficas muy densas, como si fueran dos manitas que se obtienen todas las ramas. Y las otras son las neuronas piramidales, que supongo que ya saben por qué se llaman así, ¿no? Parecen triángulos. Bueno, en el corte como son dos dimensiones parecen triángulos, pero son formas de pirámides. El soma tiene forma de pirámides. Y pues podemos hacer agregaciones de tejido nervioso o posiciones. Si agrupamos somas en el sistema nervioso periférico, recibiría el nombre de ganglios. Si agrupamos somas en el sistema nervioso central, se llama núcleo. Ahora nos vamos con los axones. Si agrupamos axones en el sistema nervioso periférico, se van a llamar nervios. Y si los agrupamos en el sistema nervioso central, se llaman tracts. Es nomenclatura. En la de los axones no puse imágenes de cortes, porque aquí hay uno que se ve bastante bien. Si no, lo que observan en la imagen no es el axón. Bueno, sí es el axón o el espacio donde debería de estar el axón, pero en realidad solamente se tiñe la vaina de violina que lo cubre. A ver, espera. ¿Cómo se llama el sistema nervioso central en el periférico? Nervios en el sistema nervioso periférico, tractos en el sistema nervioso central. ¿Ok? Ok. Siguiente. Y la última colección, esta es más macroscópica, con cortes astómicos. La sustancia blanca, que contiene principalmente los axones milinizados de las neuronas. Y la sustancia gris, que contiene los sombras, las hendritas, los axones amilímicos, los espinales, así como todas las células de la neuroglía. En la sustancia gris, todos estos componentes van a formar redes, que se llaman neuroglidos. Y aquí vemos un corte de médula espinal. Podemos observar, pero que lo puedan ver, la sustancia blanca, la sustancia gris. Si quieres ver esta, la comparamos con esta. La sustancia gris va a formar como una mariposa y va a estar rodeada de sustancia blanca. Estas son las áreas de la mariposa y esta es la sustancia blanca. ¿Ok? ¿Y la alcanzan a ver? ¿Cómo se ve? Ah, sí, 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 ya. Como la parte central. Lo rosa es la sustancia gris, lo violeta es la sustancia blanca. ¿Ok? Y luego es un ladrónico. Bueno, además de las neuronas, además de las neuronas de las que ya nos mencionó nuestro compañero, existen otro conjunto de células al que reciben la denominación general de neuroglía o simplemente guía. Estas, a diferencia de las neuronas, no tienen el potencial para enviar o recibir señas eléctricas. En cambio, estas tienen la función de sostén y nutrición del tejido. Además, estas son capaces de regenerar y de reparar lesiones en el tejido nervioso. A ver, es importante destacar que estas células comúnmente es muy complicada o es difícilmente distinguible con los preparados de hematoxilineosina, por lo que se optan por algunas de otras técnicas como las de impregnación por metales pesados. Principalmente, bueno, se dividen en dos partes de la glía. La glía central, encontrada en el sistema nervioso central, y la glía periférica, en el sistema nervioso periférico. Y bueno, yo voy a hablar de la glía central y de sus diferentes tipos de células. A la primera a la que voy a hacer mención se nombran astrocitos, las cuales forman redes en el encéfalo que puede conectarse entre ellas y sirven principalmente para, bueno, tienen la capacidad de conectarse con muchas, con las neuronas y con otras partes de las que voy a hacer mención ahorita, y que también sirven como canales o guías para las células migrantes del encéfalo. Estas tienen formas estrelladas con muchas prolongaciones, y aquí pues observen, claramente, esta es con impregnación agéntica, por eso que mencioné que con H casi no se distingue, y se pueden dividir en dos tipos de astrocitos. Los astrocitos fibrosos, los cuales cuentan con prolongaciones largas y pocas ramificaciones. Estas están generalmente presentes en la sustancia blanca. o materia blanca. Y los astrocitos protoplasmáticos, los cuales tienen, a diferencia de las anteriores, tienen prolongaciones cortas, pero están muy ramificadas y tienen muchas ramificaciones, presentes en la sustancia gris. En este par de laminiñas, también con impregnación argéntica, se muestran los dos tipos de astrocitos. De su lado izquierdo se encuentran los astrocitos protoplasmáticos, los cuales están señalados con una flecha. Se distinguen como manchas por la densidad, bueno, no es densidad, pero tienen muchas ramificaciones. Incluso algunos autores lo comparan con cómo luce una de estas esponjas de fibras metálicas. Y las puntas de flecha señalan el pericario en el cuerpo de las neuronas. Del su lado derecho tenemos los astrocitos fibrosos, en donde se distingue como estas tienen las prolongaciones mucho más largas. Y son estas, son estas, se ven mejor en la esquina superior derecha. Y además, se ven ciertos pies vasculares que conectan con los vasos sanguíneos. Y bueno, estas prolongaciones están compuestas por una proteína llamada proteína ácida fibrilar guial, que es FAP por sus siglos en inglés. Y las astrocitos cumplen diversas funciones. Entre ellas, la del movimiento de metabolitos y desechos, principalmente la función de sostén, el control de la construcción iónica del ambiente extracelular y cubierta de las regiones desnudas de las acciones, cosa de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y pues los pies vasculares que mencioné hace un momento, son prolongaciones que se unen a los vasos sanguíneos y a la superficie interna de la sangre, y forma una pequeña membrana a la que se le puede nombrar membrana limitante guial o simplemente guial limitante. Pero si pude regresar un poquito. Aquí se nota claramente, está el astrocito y tiene prolongación, que estas líneas oscuras bien marcadas son vasos sanguíneos, y como estas se conectan directamente a los vasos sanguíneos. Por aquí hay otra que creo que se distingue menos, es esta pequeña de aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, otro tipo de célula a mencionar se nombra microglía. Estas, a diferencia de las anteriores, que las astrocitos son las células guiales más grandes, estas son mucho más pequeñas y tienen formas alargadas. Tienen prolongaciones cortas e irregulares. Estas son células muy especiales, ya que cumplen la función de fagocitar a las células lesionadas o bañanas. Se originan por células provenientes de la médula espinal, de granulocitos y monocitos, y viajan al sistema nervioso central por vía sanguíneos. Participan, como tal, en inflamaciones y reparación de región estacionada. Cuando surge una lesión, estas células migran hacia el lugar donde se necesitan, proliferan y fagocitan a las neuronas dañadas. Cuando se somete a las impregnaciones con metales pesados, la microglía exhibe sus prolongaciones. Sin embargo, a diferencia de la anterior, estas sí pueden distinguirse con el bactosilineosina. Se distinguen porque son muy particulares la forma que tienen. Son estas células alargadas pequeñas y pequeñas, que a diferencia de los otros, pues sí se notan. Estas dos imágenes aquí son con integración metálica de Golgi y preparación inmunocitoquímica. Es para que distingan las prolongaciones que tienen y cómo son irregulares. No es como que nada más una estrella. Y bueno, otras células a mencionar, se llaman células septendimarias, las cuales, como su nombre lo puede, como puede instruirse por su nombre, se trata de un revestimiento epitelial, formado por epitelio cúmico simple, que cubre la superficie de los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. Todo esto encontrado en la parte central del encéfalo, y posee características morfológicas y fisiológicas de las células transportadoras de líquido. En este caso, del líquido septendimario. Y, pues como tal, presentan cílios y millosidades. En la microfotografía, en el celular izquierdo, se presentan como estas células grandes de aquí, son las células septendimarias, y presentan sus micromillosidades septendimarias. En la parte de abajo, esta mancha de aquí, bastante grande, se trata de un pie vascular, este, de un astrocito. Y bueno, este, dentro de este tipo de células, podemos distinguir otros, bueno, no es que se dividan en dos tipos particulares, sino que hay dentro de esta, un tipo especial. Este, las primeras, pues son las septendimarias, de las que ya mencioné, con las características que hice en acción, los hilos y microbiosidades, el dominio basal como contacto con las prolongaciones de las torcitos, y además se unen entre ellas por desmosomas. En el esquema, pues se distingue bastante bien, son las azules de allá. Y además se presentan tanicitos, este, los cuales, además de las, de lo que ya mencioné, este, tienen prolongaciones o prolongaciones basales que se extienden hacia los vasos sanguíneos, como los pies, como los pies, los pies terminales de los astrocitos. En el diagrama, pues el amarillo es el tanicitos, el cual aquí se muestra su pie terminal, unido a su vaso capilar, este, conectado con las demás células por, por el mosoma, y además se incluye en el esquema un par de gastrocitos, y aquí, pues está claramente como también le dibujaron sus, sus piecitos y se unen a los vasos sanguíneos. Que yo les voy a hablar de la guía periférica, esta es la, tiene dos tipos de células, las células de Chuan y las células de satélite. Las células de Chuan tienen forma planada y poseen un núcleo alargado. Realizan las funciones que realizan las otras células en la glía central. Una de las principales funciones es desarrollar una vaina alrededor de los axones. Existen dos tipos, las melíticas y las melíticas. Las melíticas son a las, es, es que las células de Chuan se enrollan alrededor de, se enrollan alrededor de, de la axón y empiezan a enrollarse y a producir melanina. Y esto hace que, y esto hace que, que las, los impulsos nerviosos se transmitan de mejor manera. En las amielíticas, los axones no melinizados se localizan dentro de las granuras, o sea, los axones se meten en las imaginaciones y no existe melanina. Y esto provoca que, 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 las transmisiones, o sea, las, los impulsos nerviosos, eh, ocurren único segundo más lento que con las, que con las, que con las, que con las melíticas. Aquí podemos observar las células con un, es un corte transversal de un nervio periférico fijado con óseo, óseo, y teniendo con la célula de Chuan. La célula de Chuan se puede observar, aquí el espacio se pone que está el axón, pero no se piñe. Y estos, circulitos azules fuertes, es la mielina. De este lado podemos observar los, los, los dos tipos de, 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 vainas. Las que tienen mielina, que solo pueden atrapar, que solo rodean un axón, y las no melinizadas, que pueden rodear uno, de unos dentaxones. Las células satélites son las que rodean a los, los ganglios de sistema nervioso periférico, y su principal función es dar sostén a los ganglios de la periferia, y dan aislamiento. Y aquí nos podemos observar las células satélites que están rodeando al ganglios periférico. Bueno, ahora les voy a hablar de los meninges. Los meninges son, son capaces que recubren el chifarroquíodo, también recubren la madera del espinario, las raíces periférico, craneales y espinales. Y estas se dividen en los leptomeniges, que incluyen a la madre y la bura, y a las negrés, que son las capas más arregladas. Mientras que la patimenige es la capa más dura, que es la bura madre. Y aquí la bura madre es la capa más externa, y aquí sigue la de las negrés, y la interna es la fiamadre, y aquí ya es la batería blanca. La bura madre está compuesta por tejido colectivo denso, de fibra de colágeno. El espacio entre la bura madre y la latina de se denomina espacio circular, y el espacio epidural es el espacio que está entre la bura madre y las perteneces. La aracnoide es la capa intermedia, y está compuesta de tejido colectivo placho, que guardan trabéculas. Entre estas trabéculas se encuentran líquidos para un granquidio, y la aracnoide a veces forma vellosidades, que se llaman vellosidades aracnoideas, que se encargan de drenar líquidos para un granquidio, a los vasos aníneos. El espacio entre aracnoides y la fiamadre, que va a denominar el espacio de aracnoides. Y por último, la fiamadre, que es la capa interna, que está hecha de tejido colectivo, en las porciones cercanas a la aracnoide y al escéfalo, tiene capas de tejido colectivo, y entre la fiamadre y el escéfalo, hay un espacio que se va a tomar, y un espacio subfiel. Bueno, en esta última capa existen unos repliegues que se distribuyen por los ventrículos y los laterales del cerebro, formando lo que se le conoce como el plexoporoideo. Este tiene la capacidad de producir el líquido océfalorquídeo, y este llena los ventrículos, el encéfalo y la médula espinal. En el plexoporoideo, en estos repliegues, dentro hay capilares internos, y como pueden ver, está delimitado, revestido por epitelio cúbico simple. Esta imagen está vista en 270X. El plexoporoideo forma lo que es el líquido océfalorquídeo, es impresionante porque puede producir hasta 36 mililitros por hora, y tiene la capacidad que en una persona saludable, en un día, como que cambie su nivel total de 4 a 5 veces por día. Este está formado con pocas proteínas, muchas veces se encuentran también de glucositos, pero es raro. Está en un 90% de líquidos océfalorquídeo, es agua, y tiene abundantes iones de potasio, cloruro y sodio. Este tiene la función de nutrir y proteger el encéfalo y la médula espinal, tanto como el sistema nervioso central. Bueno, yo lo voy a hablar un poquito de la institución y de las inicios. En las campanas se pueden reconocer desde el tercer mes de gestación, sin embargo solo se van a diferenciar psicológicamente hasta el tercer mes. Empieza un engrosamiento en el electrodazo, en una línea media, y se forma un surco neural. Este surco neural va a tener los piegues que se van a fusionar y van a formar un tubo neural. Estas células del tubo neural van a quedar células aisladas a los lados y estas van a engrosificarse y a formar las creces neurales. Estas creces neurales a veces van a formar un pliegue que se van a llamar somitas y estas son las que dan origen a las meninges finales y a todas las estabilidades. Gracias. 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 Gracias.